La caída de Montevideo Tras la caída de Montevideo, el general Auchmuty comenzó inmediatamente a efectivizar el control británico sobre la ciudad. Se nombró el coronel George Brown como gobernador, se llamaron a todas las autoridades locales a jurar fidelidad a Jorge III, se prometió la inviolabilidad de la propiedad privada y se colocaron oficiales británicos al frente de la administración de la ciudad, entre otros asuntos menores. En lo militar, la presencia de Sobremonte en las proximidades de la ciudad generaba preocupación. Sus fuerzas todavía podían cortar los suministros y para evitar eso se enviaron destacamentos a ocupar Canelones, Santa Lucía y San José, cuyos cabildos prestaron juramento a la corona británica. Otra preocupación era la posibilidad de una nueva expedición de Buenos Aires que podría penetrar a la banda oriental por Colonia, que estaba fuera del alcance de la flota británica. Se envió el teniente coronel Dennis Pack, recientemente fugado de Luján junto con Bereford, a tomar el pueblo, lo que ocurrió sin oposición el 15 de marzo. Mientras tanto, Auchmute intentaba canjear los prisioneros tomados en Montevideo por los que aún se retenían en Buenos Aires desde 1806. Sin embargo, tras una respuesta negativa, se ordenó que todos fueran enviados a Gran Bretaña el 27 de abril. Por su parte, el cabildo de Montevideo colaboró activamente con los británicos, actuando como mediador con el virrey al pedir que no cortara los suministros a la ciudad con el fin de evitar el hambre del pueblo. Además, ayudó en la compra de caballos y recibió al general Bereford cuando éste se evadió de sus captores. Auchmute intentó evitar los asuntos políticos. Sus órdenes le indicaban que no promoviese el tema de la independencia, lo que respondía enteramente a sus creencias. Nacido en New York, Auchmute había peleado contra la independencia durante la revolución y no veía con buenos ojos la instauración de gobiernos republicanos. En lo económico, la conquista aseguró para Montevideo una prosperidad comercial no imaginada hasta ese momento. La enorme cantidad de comerciantes que esperaban para la conquista de Buenos Aires ocuparon todos los cuartos de la ciudad y la mercadería fluyó libremente a precios muy bajos. Desde allí era contrabandeada a Buenos Aires para su reventa. Mientras tanto, Liniers buscaba recuperar el control sobre Colonia. Se envió al coronel Francisco Javier de Helio con 600 soldados para atacar el pueblo. El 22 de abril, Helio intentó un ataque nocturno sorpresa sobre Pac. Su ataque fue descubierto último minuto, rechazado y luego perseguido hasta el Real de San Carlos. Enterado del ataque, Auchmute reforzó la guarnición de Pac. Helio estableció un campamento en San Pedro donde logró aumentar sus números a 2.000 soldados con fuerzas de patricios que llegaron de Buenos Aires y los dispersos de Sobremonte. Pac, sin perder tiempo, preparó sus tropas para un contraataque. El 7 de junio a las 3 de la mañana marchó de Colonia con 1.100 hombres y dos cañones, llegando a San Carlos a las 7. Las fuerzas de Helio se habían formado del otro lado de un arroyo, con la infantería al medio, a la izquierda la caballería y a la derecha la artillería, todos ellos cubriendo el único vado. Tres compañías del 95º abrieron fuego sobre los españoles con sus rifles de precisión Baker, causando bajas a la distancia. Los acompañó la artillería con dos cañones de 6 libras. Mientras tanto, el 40º regimiento cruzó el río bajo un fuego intenso y formó una línea para continuar avanzando con sus bayonetas caladas. La caballería española fue la primera en retirarse mientras que la infantería abrió fuego. Sin embargo, la infantería no tardó en perder su orden y solo quedó un regimiento de los patricios, dirigidos por el teniente José Quesada, para defender la posición. Cuando se encontraban a 30 metros, los británicos cargaron, terminando el combate. Derrotado, Helio cruzó el río para volver a Buenos Aires y combatir en la defensa de la ciudad unos días más tarde. El 10 de mayo llegó a Montevideo John Wylock junto a su segundo, Levinson Gower, quien desplazó a Uchmuty y se puso al frente de los asuntos militares. Wylock deseaba atacar Buenos Aires lo más rápido posible y dispuso que cuando llegara el convoy del brigadier general Robert Crawford comenzaría la operación. Esto ocurrió el 15 de junio. A nivel naval, la escuadra quedó al mando del almirante Sir George Murray, ocupando Stirling el puesto de segundo al mando. El 21 de junio, Wylock junto con Murray zarparon en la fragata Nereide con rumbo a Ensenada, punto que había sido elegido para el desembarco. Los acompañaba el grueso de la infantería, habiéndose dejado Montevideo al mando de Brown con una pequeña guarnición. El 26 de junio, Pack recibió la orden de abandonar Colonia. Tras destruir sus fortificaciones, zarpó para unirse al resto de la flota en dirección a Buenos Aires. El convoy llegó a Ensenada el 28 de junio. La fuerza se organizó en tres columnas. La vanguardia, al mando del general Gower y acompañado por Crawford y Lumley, estaba compuesta por dos pequeñas brigadas. La segunda columna era el grueso del ejército, al mando directo de Wylock y acompañado por Auchmuty. Por último, la retaguardia, al mando del coronel Thomas Mahon, con la artillería y los bagajes. El desembarco se hizo con relativa facilidad, pero para salir de la playa hacia los terrenos altos, fue necesario cruzar una zona de tierras pantanosas de 6 kilómetros de extensión. La maniobra no estuvo lista sino hasta el 30 de junio, cuando la retaguardia logró cruzar los bajos. Cinco piezas de artillería se perdieron en el pantano y muchas otras tuvieron que ser reembarcadas por falta de caballos de tiro. Además, no se pudo desembarcar gran cantidad de galletas y se decidió que las tropas cargarían suministros para tres días, suficiente para llegar a Quilmes. El plan de Wylock era simple. Marcharía hacia Quilmes, a donde se reaprovisionaría, y luego cruzaría el riachuelo por alguno de sus vados superiores, evitando por completo la ciudad. La rodearía, pasando por los corrales de Miserere, y llegaría al Retiro, donde se pondría nuevamente en contacto con la flota para comenzar el sitio de Buenos Aires. Con una fuerza casi diez veces más grande que la que había mandado Barefoot un año antes, todo hacía pensar que no faltaría mucho antes de que Buenos Aires volviera al control británico, y con ello se afianzara por completo su poder sobre el Río de la Plata. Gracias por ver el video.